Usted es la culpable Todas mis sanguíces Y todos mis quebrantos Usted lleno mi vida De dulces inquietes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Dice un poquito en la vida No quiere un mi corazón Y soy aunque no quiera Esclava de sus ojos Un bebé de su amor Vueli con mis penas Y con mis sentimientos Eres lo único que vengo Usted es mi esperanza Última esperanza Hombre, nada de una vez Y usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida Vuelve a ser el miedo De besarte al ser No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Eres lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi única esperanza Mi única esperanza Mi única esperanza Volvete a de una vez Y usted es mi esperanza Y usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida miera Por vencer el miedo De besarle a usted Por vencer el miedo Y usted es mi esperanza 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 Y usted es mi esperanza